Punto de información. Señor Presidente, permítame rechazar en la intervención del señor asambleísta que acaba de terminar su intervención, el sentido de comparar a un acto sin valor, el de saludar a la bandera nacional. La bandera nacional es un símbolo de la patria y debemos aquí en la Asamblea Nacional dejar de utilizar ese término de un simple saludo a la bandera. El saludo a la bandera tiene un altísimo significado con los símbolos de la patria. Muchas gracias. He sido aludido y me siento en obligación. Sí, pero ya creo que es una recomendación prudente para todos. La bandera se merece todo el respeto, no vamos a perder tiempo. Disculpe. Gracias. Gracias.